Tengan presente señores Voy a cantar un corrido Para contarles la historia De un hombre tan conocido Él se llama Julio Ochoa Valiente y muy decidido Por México y Sinaloa Muchos me recordarán Conozco a los traficantes Yo fui de la federal Por delitos fabricados Ahora estoy en el penal En el penal de Reynosa Yo estoy peleando un proceso Mis amigos me visitan Y tal vez será por eso Yo no pienso en otra cosa No más dejarte estar preso Conozco muy bien la vida No soy un hombre perdido Y por todo el extranjero Tengo todo recorrido Y vine a aquel prisionero Así estaba decidido No quiero mencionar nombres Oigan bien lo que les digo Ya dejaré de estar preso Me tienen muy ofendido Me tienen muy ofendido Esto no lo reconozco Porque culpable no he sido Adiós penal de Reynosa Y todos los traficantes Se despide Julio Ochoa Yo sigo siendo como antes Para escuchar mi corrido Tengan los dos navegantes